Y precisamente CNC Noticias dialogó con la rectora de ese plantel educativo, quien fijó su posición frente a los presuntos señalamientos de los padres de familia. Veamos el informe de nuestro periodista Rubén Damián Ramírez. Lidia Margot Muñoz, rectora del Colegio Primitivo Crespo, se defendió ante los presuntos señalamientos de los padres de familia, quienes aseguran que no ha cumplido con su función. Sí he cumplido con todo lo que me corresponde. Dejé por medio de una resolución encargada a la coordinadora Rosely Delgado, pero tengo muchos docentes que me dijeron, este problema se me vino fue por ella. Sí, porque el otro coordinador lo trasladaron, él ya no influyó ahora último, aunque antes sí estaba influyendo. Pero este problema fue por la mala administración y como cabeza lo pagué yo. Yo he sido responsable toda mi vida, he estado al frente de la institución, agradezco mucho a los docentes porque han colaborado mucho y gracias a eso la institución ha seguido. Pese a que los rectores cumplen con funciones administrativas, asegura que no ha descuidado el área académica del plantel. Sí, claro, pues todo el tiempo he cumplido con todo lo que me corresponde. No en ningún momento me he ausentado dejando abandonada mi institución. Yo la quiero, quiero el municipio de Río Frío. En este momento yo ya lo he expresado, es una persecución política. El ausentismo de la directiva se debe presuntamente por amenazas contra su integridad, lo que no ha permitido estar presente en varias acciones que los padres de familia la requieren. Yo sí he trabajado, sola no lo puedo hacer, debo tener equipo y no lo he tenido con respecto a los coordinadores que son mi mano derecha, o sea la mano derecha del rector. Vuelvo y digo gracias a los docentes que han sido muy responsables, han sido muy entregados y han querido que salgamos adelante. Mire, me olvidé allí pero tuvimos el índice sintético de calidad y nadie reconoció. Y gracias a eso somos pioneros, sí, dentro de las 27 instituciones del departamento y las 500 instituciones en todo el país. Lidia Margot Muñoz será trasladada a otra institución educativa por directrices de la Secretaría de Educación del departamento.